Nunca dejarás de mi boca escuchar decir que sé yo Hay amores que matan Pero mirá esto pobre Él está oscura Un 5.000 en los ojos ¿Cómo me maté no? Esto es negro ¿Quién lo va a ver? Yo puedo ir a matar Todo por cantarle al oído ¿Viste cerquita? ¿Te duele mucho? Esas son las cosas que pasan ¿Cómo me maté no? Pobre Casi lo matamos Son parte del oficio